¿Qué es la reforma previsional? Esta votación fue por una amplia mayoría. Sabemos que también hubo diputadas y diputados que no la aprobaron. Esperamos que acojan el llamado del Ejecutivo para poder constituir esta comisión técnica que acompañe este proceso legislativo porque tenemos una responsabilidad histórica de suscribir un pacto de seguridad social para Chile para mejorar el monto de las pensiones y tenemos que hacerlo de forma urgente, de forma oportuna. Y con un sentido concreto de que debemos aprobar esta ley. Así que hacemos un llamado a la oposición en este momento en el cual estamos muy contentos por haber aprobado y avanzar en la idea de legislar para que ahora avancemos en cada uno de los detalles del proyecto de ley y nos pongamos de acuerdo para que en definitiva la ciudadanía reciba los beneficios de esta mejora sustantiva en el monto de las pensiones. Que lo que hace es traer a Chile un sistema mixto, sacarlo del extremo en el que han estado estos 40 años solamente con AFP y mejorar el monto de las pensiones de un millón cuatrocientos mil jubilados actuales. Así como también de las futuras generaciones, pero principalmente con el foco puesto en las mujeres, en las pensionadas. Ese es el objetivo del proyecto de ley y a eso llamamos a todos los diputados y diputadas a trabajar oportunamente, técnicamente, rápidamente en este proyecto para que avance en concreto. Incluso a los que hoy día se opusieron a la idea de legislar, lo cual por cierto resulta incomprensible en un país que ha tenido tanto tiempo este tema sin resolver. Haremos todos los esfuerzos como Ejecutivo para que esto se concreta. Bueno, como decía la Ministra, es una gran satisfacción que se haya aprobado la idea de legislar sobre esta reforma de pensiones en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Nos parece que es un paso muy importante y un mensaje muy importante para el país. Las chilenas y chilenos, los trabajadores, trabajadoras, llevan al menos siete años esperando una reforma de pensiones. Ha habido ya dos intentos fallidos en ese sentido y creemos que esta es la oportunidad de concretar ese anhelo. Hemos tenido un apoyo amplio y creo que sobre todo hay que agradecer no solamente al apoyo de los parlamentarios que votaron a favor de la idea de legislar, sino que quisiera especialmente reconocer el rol que ha tenido el presidente de la Comisión, el diputado Alberto Undurraga, en conducir esta discusión durante esta primera etapa, que luego, por supuesto, va a venir seguida de la discusión en particular. Para entender lo que hoy día se votó, hay que entender el proceso legislativo. Lo primero que se aprueba, cierto, es la voluntad de legislar sobre una materia. Luego, cierto, se discuten los detalles de la misma. A partir de las propuestas del Ejecutivo, dado que además en particular, en el caso de la seguridad social, son materias de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. No es, por lo tanto, sorprendente que el Ejecutivo presente un proyecto, lo explique, lo fundamente, y luego, cierto, cuando viene la discusión en particular, se busquen los puntos de acuerdo. Eso está por venir. Eso va a contar con una buena disposición del Ejecutivo y estoy seguro de los parlamentarios de los partidos de gobierno. Y esperamos que del lado de la oposición ocurra algo similar. Las señales de hoy día no fueron muy claras en ese sentido. Muchas contradicciones. Decir que se está a favor de que haya una reforma previsional y al mismo tiempo votar en contra. Plantear que tiene que financiarse con un aumento del IVA. En fin, hoy día surgieron muchas ideas curiosas en la discusión. Pero creemos que una vez que podamos entrar ya en la discusión ya más detallada, posiblemente tengamos propuestas más realistas y que sobre todo vayan mejorando el proyecto. Porque de lo que se trata no solamente de buscar acuerdos, sino que sean acuerdos que mejoren el proyecto. Un proyecto que tiene como propósito mejorar las pensiones de los trabajadores y trabajadoras en el futuro y de los pensionados y pensionadas actuales. Así que vamos a seguir trabajando en esa materia. Se ha propuesto esta instancia técnica para trabajar durante los próximos meses. El Ejecutivo va a estar plenamente disponible a contribuir a ella. Pero creemos que al mismo tiempo, teniendo claro que nos queda mucho trabajo por hacer, no debemos dejar de celebrar el que tengamos un apoyo amplio a la idea de legislar en esta oportunidad. Es difícil anticipar el plazo total de tramitación de una reforma de esta naturaleza, porque es una reforma compleja, sin duda. Recordemos que la reforma del 2008 tardó un año en tramitarse y fue una reforma más sencilla que la que hoy día se discute. Así que yo creo que hay que tener paciencia y dedicación. Y a medida que vayamos avanzando en el proceso, podremos ir calibrando de mejor manera los pasos que siguen. El paso más inmediato es cómo va a seguir la discusión en particular, que es lo que estaba describiendo recién.